Chile ha sido por muchos años un país exportador por excelencia, en el cual los recursos naturales brindados son repartidos a distintos puntos del mundo, generando importantes sociedades, aunque a pesar de que este modelo ha estabilizado la economía local, se están buscando nuevas fórmulas para crecer hacia el futuro. Todavía no somos un país desarrollado, y no somos un país desarrollado porque todavía nuestra matriz productiva es explotar recursos naturales, y en la medida que sigamos haciendo eso, vamos a temblar cada vez que baje el precio del cobre, pero en la medida que incorporemos ciencia, tecnología e innovación a nuestro desarrollo como país, vamos a ser un país que va a poder volar por sus propias alas y que verdaderamente va a ser un país desarrollado. Es por ello que para instalar estas temáticas en la Universidad de la Frontera, se realizó una conferencia, la cual fue dictaminada por Mario Amuy, asesor científico de la presidencia, quien expuso sobre el proyecto de ley en torno a la creación del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Vengo a Temuco, a la región de la Araucanía, en el contexto de socializar el proyecto de ley Ministerio de Ciencias y Tecnología. Es un proceso que comenzó a comienzos de año, he ido a otras regiones, a otras ciudades, a otras universidades. A él se le encargó de generar o de manejar la comisión y asesorar la comisión en que se le indicó de generar el proyecto de este nuevo Ministerio de Ciencias y Tecnología. Y nosotros hemos tomado la decisión de haberlo invitado para que nos cuente sobre el proyecto, cuáles van a ser los desafíos futuros, cómo vamos a estar involucrados las universidades, especialmente a nosotros en el interés de las universidades regionales. Actividad donde se presentó al público el nuevo decreto que se está analizando en el Parlamento, que tiene como fin acercar el mundo académico con el sector privado, para cambiar la matriz que actualmente existe en el país. El proyecto de ley en este momento está en discusión parlamentaria en la Comisión del Futuro del Senado y por lo tanto el timing es perfecto para recibir sugerencias que después se transforman en indicaciones al proyecto de ley. Normalmente nos quejamos en regiones de que no tenemos la oportunidad de participar, de poder decir lo que nos interesa, conversar las cosas que al país le importan y esta etapa, esta oportunidad no hay que desaprovecharla. Ese es el mérito que tiene que un personaje dentro de las ciencias pueda venir aquí a la Universidad de la Frontera a conversar con los científicos, con quienes se están haciendo investigación. Iniciativa que busca realzar el sector académico e investigativo, donde la UFRO tiene un papel fundamental en la Araucanía, en una iniciativa que busca cambiar el modelo productivo de Chile para hacer así un país que va en vía de desarrollo.